Hola, muy buenas noches. Les voy a hablar un poco de el racismo. El racismo debería ser eterno. Y tú dirás, ¿cómo es que una persona negra está hablando del racismo? Porque soy negro. Sean racistas. Este es mi esclavo. Está muy bonito, ¿verdad? Tócate una canción, güey. ¿Vieron cómo me hizo caso? Facilito. Conclusión, tengan esclavos negros y son negros. Y ahí tengo el blanco. Ahí está acá. Sean racistas.